Señor, te amamos esta noche, con amor eterno Señor, tú nos has amado, y nosotros Señor, confesamos hoy, que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas, canta conmigo. Señor, te amas Dios a donde piensas que no hay, el obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo amas. Vamos iglesia, canta conmigo. Señor, te amas Dios a donde piensas que no hay, el obra en maneras que no podemos entender, y si Señor, te amas Dios a donde morderas que no puedes entender, Su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy, sí. Sin despiosa, tú me piensas que no hay, pero habrá en maneras que no podemos entender. Él me irá, a su lado estaré, amor y fuerza me darán, un camino hará, donde no lo hay. Probablemente esta noche tú te sientes sin salida, quizá todas las cosas parecen que están en contra de ti. Siéntese un peso encima de ti, pero Dios es especialista en imposibles. Él puede dar agua de la boca, Él puede abrir el mar rojo, Él puede dar cualquier cosa que tú necesites. Si solamente puedes creerlo, Él es el mismo Dios. Canta conmigo. Tú se desnusa, tú me piensas que no hay, pero habrá en maneras que no podemos entender. Canta conmigo. Canta conmigo. Señor, lo creemos con todo corazón.